En una batalla campal terminaron las festividades en el municipio de El Tambocauca. El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el parque principal, donde se llevaba a cabo el concierto programado con el cantante de música popular Luis Alberto Posada. Según las autoridades, los efectos del alcohol desencadenaron la riña entre algunos asistentes, dejando como saldo varias personas lesionadas. Los organizadores dijeron que un grupo de borrachos opacó las celebraciones que antes se realizaron sin contratiempos y con asistencia masiva y que evalúan los daños.